Estaba muy preocupada por ti. Qué estúpido fuiste, te confiaste al ver lo atractiva que era Lung. Ataru, te mereces todo lo que te pasa por ingenuo. Ataru, si le ganas me casaré contigo. Eso no es verdad. Eres un bobo y un idiota, no quiero que quedes marcado por la vergüenza. Ataru, es que no entiendes que estamos en esta situación, porque eres un pervertido. Un malentendido, ya veo que los dos os queréis mucho, que seáis muy felices, adultero.